Muy bien, por el sector izquierdo, tocando rápidamente la pelota para Giovanni Campuzano Campuzano que espera compañía, deja para Cisterna, sexta otra vez para Campuzano Toca muy bien, allí con Matías Moya, allí va el 30, una maga que se le para enfrente Lo marca Rodríguez, pero no le puede quitar el balón La tiene el equipo chileno que toca bien la pelota, muy bien para Moya Está la pelota en la puerta del área, la movieron bien, va el remate Gol, gol, gol del equipo chileno, gol de Neublense Gol de Neublense, el remate bajo contra el palo Nada pudo hacer Roger, la pelota va abajo contra el palo Saca a diferencia el Neublense, minuto 21, apareció Cisternas Apareció el número 22, Rodrigo Cisterna, remate rastrero Rebota en un hombre tricolor y le hace imposible la estirada El golero Roger está ganando la visita, Neublense 1, Nacional 0 Golazo de Cololo Y la pelota la tenía más el conjunto chileno, esto no era noticia Apareció Rodrigo Cisternas que venía siendo quien más tenía la bola En el Gran Parque Central, remató, rebota en el futbolista Cándido Esto hace que descoloque a Roger, no llega Se tiró de buena manera al portero tricolor, pero el remate fue inatajable Justicia o injusticia, yo creo que el equipo que tenía más la pelota Termina convirtiendo, y el primer remate, Franco Al arco, fue Neublense y fue gol Viene por la pelota nacional, viene y termina El pase al medio, el rebote Gol 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 De Nacional Carvallo De rebote De carambola Rebote, palo y adentro No pudo disfrutar El equipo chileno del festejo Con la misma moneda Lo empata nacional Remate débil Pero que toma otra dirección luego El rebote en un hombre chileno Y no queda todo ahí Porque luego el palo se vistió de goleador Para mandar la pelota adentro Lo empata nacional En el minuto 22 Carambola y adentro Gol De Cololo La importancia de patear al arco, ¿no? Porque lo veníamos marcando Felipe Carvallo patea al arco Y esto fue fundamental La jugada en todo caso Que la empieza a armar Otormín También es clave La del número 10 Patea después Carvallo El balón Que rebota en cerezo No queda ahí El palo también descoloca A Nicola Pérez Dos rebotes Dos carambolas Y adentro, bueno Y el partido Y el partido con Casi que con un par de bloopers Se encuentra con dos goles Fútbol por Carve No Bautermin Bautermin Botín derecho Viene el centro A ver qué pasa Allí se cierra Van todos arriba Gol Gol Rizo Gol Gol De nacional Mario Rizo Treinta y ocho minutos Del primer tiempo Se pone en ventaja nacional En el gran parque central Mario Rizo Por arriba Como más le gusta En la altura Ganó el juguero Y mandó la pelota Al fondo de la red Para poner en ventaja nacional Que pasa a ganar En el parque Dos a uno Gol Golazo De colombo Qué centro de Otormin Qué rosca del número diez Que es la figura de nacional Con la número diez No le pesa nada Parece que está jugando Con la cuatro Con la cinco Con la seis Juega con la diez En nacional Otormin Qué recital que está dando Jugadas de pelota quieta Notable en centro Y bueno La torre Esa torre gigante Que es Mario Rizo Se saca claramente Su rival Solo cabecea Sobre el palo izquierdo De Nicolás Pérez Pone el dos por uno Gana nacional Y además tiene la figura En el campo de juego Es Leandro Otormin Fútbol Por Carve Para porque se viene Nubilense Puede estar el empate Porque son tres contra uno Se viene Nubilense Puede venir Puede venir Puede venir Gol 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 Del club deportivo Nubilense Lo empata Nubilense Lo toma el parado Nacional Que entre variante Y variante No estaban Cada ficha en su lugar Poco le importó En la respuesta rápida Y eficaz Del recién ingresado Alexander Aravina Que se vino Como una flecha Y que no perdonó Empata el partido Empata el partido El equipo Nubilense En el minuto 73 De juego Tres contra uno Marcó mal Nacional Lo empata Nubilense Están 2 a 2 En el parque Gol Golazo De Cololo Sí Nacional sale mal Y además Hay un error Personal Hay un error Colectivo Claramente Pero además Hay un error Personal De Nacional Que después deja Desacomodado Al fondo Aparece el gol De Alexander De Gravena Pero yo creo que hay Un error También de Repeto Cambia tres futbolistas En la misma línea Saca La Borda Saca Rizzo Saca Pumita Rodríguez Los tres juntos En la jugada siguiente Nacional está desacomodado Es un error Bastante colectivo Desde Repeto Van cambiar Los tres futbolistas De un plumazo La forma en que Nacional se defiende Y después Un error personal En cuanto al pase atrás Para que aparezca El futbolista Aravina Y ponga el 2 a 2 Fútbol Por Carve Y mirando Mirando la planilla Mirando lo que por ahí Falta también hoy De todas maneras Creo que Nacional Por la competencia internacional Por el campeonato uruguayo Y porque bueno Es un equipo grande Que tiene que salir A buscar cada uno De los partidos Creo que Faltan tres incorporaciones Por lo menos En este Nacional ¿No? Ah si comparto Tres incorporaciones Sumémosle a los que no vimos Como Por eso Para ya no campo Y el colito Ramírez Por tirar un par Pero además de eso Tres o cuatro Como marcas vos ¿Por qué? Mirando el banco Hay mucho joven Hay muy buena calidad Siguen juveniles Pero Nacional Ya demostró En campeonatos Que bueno Cuando es el plantel corto Se puede complicar Señoras, señores Va Monseglio primero Exactamente Va a ir Monseglio primero Gracias Cristian Por la información Por la información El árbitro del partido El señor Javier Burgos Que está en diálogo Con los doce goleros Primero va a ir al arco Para defender El honor del club deportivo Newblense Guillermo Guillermo Cajardo Siguiendo de cerca El arco Termina el balón Para el golero Es anímicamente positivo Porque los penales Está bien Rollet Pero notablemente Pateado por Nicolás Vargas Sacudió el arco Del gran parque central Potente remate de Vargas Sí, te escucho Cristian Va Adrián Vila Número 29 Número 29 Número 29 El nacional El joven Vila Adrián Vila Allí El golkeeper chileno Guillermo Cajardo Que se mueve En la zona central del arco Va a ir Vila Allí apronta la pelota Botín derecho Para el número 29 Corpulento Número 29 En el equipo tricolor Va Vila Allí El árbitro del partido Que sigue todo de cerca Va Vila El remate Gol 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 de Vila Pasa a ganar Nacional Va de vuelta Se movió la pelota Se movió con el viento El balón Se movió la pelota Se lo venía adelantando Va a ir Vila nuevamente Va a ir Vila nuevamente El viento también juega su partido Está ahora de la noche En la blanqueada Va a ir Vila 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 Gol Gol De nacional Potente Remate Nacional Marca el segundo Penal adentro Era difícil de patear Porque el segundo Penal Muy consecutivo Muy pegadito El primero Notable Vila Cambió De palo Casi que fue al medio Engañó a Gajardo Se pone arriba Nacional Un penal Iván Iván Rosas Va a ir Rosas Va a ir Iván Iván Rosas Allí al veintiuno Ingresó en la segunda parte Bueno, la gran mayoría Ingresó, estaban todos en el banco Y ahora están definiendo Allí apronta la pelota Sobre el punto penal Le va a pegar la pelota El número veintiuno Segundo penal de la serie Va Roger Se mueve Roger 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 El goleiro Tricolor Sergio Roger Atrapa Y se queda Con el balón Remate Bajo Del número veintiuno Adivinó a Roger Se quedó con el penal No iba mal ubicado Debía ser un poquito más fuerte Si iba ahí Pero notable Roger Notable porque Se anticipó al palo izquierdo Se tira bien con todo su cuerpo Con la mano izquierda Lo protege con el cuerpo Y bueno Rosas no pudo Con la espina Se quedó Roger Se viene Joaquín Sosa Pepe Se viene Joaquín Sosa El nacional El defensor número tres El viento Que a esta hora También es protagonista En la noche Apronta la pelota Viene el seguido Va a ir Joaquín Sosa Allí va el joven Apronta la pelota Toma carrera Llega Tira Tiro Gol Gol Y adentro Y a la bolsa Nacional Aumenta diferencias Y sigue sumando goles A su favor En la serie de penales Que bien que pateó Joaquín Sosa Yo creo que es el penal Mejor pateado en Nacional El salero Le pega de pierna izquierda El segundo Izquierdo En este remate de penales Pone un tres a uno Y ojo Puede ser una brecha importante Para Nacional Si lo termina de cerrar Rochette Cien por ciento de efectividad Te escucho Se viene el número diez Proboste Número diez Branco Proboste Número diez Proboste Branco Branco Proboste Va a ir Proboste Allí va el número diez Allí está Rochette Va Rochette Se mueve Rochette Va Proboste Proboste Rochette 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 Tapa el penal Al mismo palo Al mismo palo Fue Rochette En esta oportunidad El remate algo más débil Arriba Pero bien Rochette Otra vez adivinó La intención Del hombre chileno Tapu Nacional Que se acerca Que no del partido Rochette los intimida No hay duda De que es un arquero Taja penales Intimida el que va a patear Proboste Le pegó Muy suave Notable por Rochette Ha sido El gran protagonista De esta definición por penales Vamos a ver ahora Vamos a ver Va a ir Gutiérrez El pibe Juan Manuel Gutiérrez Número 28 En la espalda Allí el balón Que se mueve También dándole Como electricidad A la noche Allí va el pibe Acomoda bien Los hinchas tricolores Esperan la alegría Del gol Allí va Gutiérrez Va Gutiérrez El golero El golero Guillermo Bajardo Que ahora Quiere ser protagonista Que quiere salir En la foto Tapó el golero Sigue ganando Nacional Pero por la diferencia De un gol Gutiérrez no había entrado bien En los últimos minutos Del partido Y ahora la remata En el penal Notablemente anticipado Por Gajardo Al palo derecho No está mal ejecutado Yo no diría que está mal ejecutado Es gran mérito Del portero Se tira sobre su derecha Y tapa Un penal Que le da vida Al equipo chileno Bueno eh Roget va Va por la foto Completa Roget eh Va por ser Por ser la figura De la noche Va a ir Cordero En el equipo visitante Cordero 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 Gol Gol De New Orleans Potente Potente Remate Potente Y a la izquierda De Roget Que nada pudo hacer Quedó esperando el remate Al medio del arco Roget Pero el remate Fue a su izquierda Muy buen gol Sigue vivo El equipo chileno eh La intuición de Roget Decía que iba Si no iba al medio Iba muy cerca Se quedó casi parado Pero el remate De Cordero Fue fenomenal Con pierna izquierda Y bueno Ahora New Orleans Se va acercando Va a ir Gonzalo Vegas Por el penal Que puede ser El penal del triunfo Para la noche De lunes Aquí En el Gran Parque Sendol Ya martes O todavía no Todavía hacen los 20 minutos Allí va el remate Va a ir Vegas 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 Tira Tira Tiro Gol Gol De Nacional Ganó el equipo tricolor Gonzalo Vega Mandó la pelota Al fondo De la red Y algo que será Para la anécdota El resultado Pero algo importante Para Nacional Es que deja en sus vitrinas La copa Miguel Restucia Que luego de los penales Deja Nacional Como el ganador Nacional Ganó Y avanza Golazo De Cololo Notablemente Pateado por Vegas La verdad es que hizo Más tiempista Marcó ahí la diferencia Lo puso nervioso Al portero Bajardo Que no sabía Qué hacer Al palo izquierdo Buena definición De Vegas Nacional completa Este partido Ganándolo por penales Muy buena Además la forma En que patearon Los pibes De Nacional Y otra vez Rojet Que sin lugar a dudas Estamos hablando Ante un arquero De lo más poderoso Que hay En nuestro medio Y ese rótulo De ataja penales Se lo sigue ganando Partido a partido Señoras, señores Se terminó el partido Aprovechan Algunos hinchas Para recibir Algún obsequio La cartulina Y el pedido de camiseta Que no se hace En el fútbol uruguayo Como en el fútbol mundial Hay una cartulina por allí Que bueno Fue bien Leída por la borda Que regaló una camiseta Vemos por aquí abajo También más jugadores Que se acercan a saludar A los hinchas La mayoría El más allí En la mitad Del terreno del juego Saludando A la parcialidad Tricolor Que vino a disfrutar De la noche Ganó Nacional Futbolísticamente Claro está Falta mucho Para Bueno, obviamente El gran nivel Que busca el equipo Tricolor Que buscará el entrenador Y los hinchas Pero Bueno, el reencuentro Al menos termina Con una alegría Comentadista Que fueron los penales Y que fue el triunfo Para Nacional Que se queda Con la Copa Miguel Restucia Sí, va por ahí Pepe La verdad que lo ha resumido De muy buena manera Nacional completa Un partido en donde Bueno, lo juega bien Es el primero Con mucho riesgo Porque era el primero No tanto por el rival Sino por lo riesgoso De ser el primer juego El Rojet Además se gana El trofeo Lo levanta como capitán Pero además fue la figura De Nacional En la tanda de penales Gana Desde el punto de vista Anímico Rojet mucho Para lo que se puede venir A futuro A tal punto Repeto Lo deja que fue El único cambio Que no hizo A Rojet lo dejó jugar Todo el tiempo Sabe de la importancia De este partido Amistosos No solamente el de hoy Sino también el del miércoles Los clásicos Pensando en el partido Del próximo 27 De Uruguay Frente a Paraguay Nacional completa Un partido en donde Lo gana bien Por penales Fue mucho mejor Que el conjunto chileno Tuvo a Rojet en el arco Y esto es mucho a decir Y en cuanto a los 90 minutos Físicamente lo vivía Nacional Y a Tormín Y a Pumita Rodríguez De lo mejor que tuvo El equipo Dirigido por Pablo Repeto Señores